Sistema de atención al ciudadano La Secretaría de Educación para la Cultura de Envigado, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, busca la construcción de un estado participativo, a través de espacios y mecanismos que le permitan al ciudadano tener acceso a la información y a consultar el estado de avance de sus trámites y solicitudes, consolidando una cultura del servicio al ciudadano. Le invitamos a conocer nuestro Sistema de Atención al Ciudadano. Nuestro sistema está diseñado para atender las solicitudes de funcionarios, docentes, directivos docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general. Usted puede tramitar sus solicitudes de manera presencial en nuestras instalaciones, dirigiéndose a las taquillas ubicadas en el primer piso. Allí podrá radicar su solicitud y hacerle seguimiento a través de su correo electrónico o en nuestro sitio web www.envigado.edu.co. Una vez en nuestro sitio web, haga clic sobre el botón Atención al Ciudadano, ubicado en la parte inferior del mismo. Situado allí, usted podrá registrarse llenando un formulario con sus datos personales, lo que le permitirá obtener un usuario y contraseña. Ya registrado y en el sistema, dé clic sobre la pestaña Agregar requerimiento. Al lado derecho de la pantalla, aparece una lista desplegable con el tipo de requerimiento. Escoja la opción correspondiente y haga su requerimiento. En caso que necesite adjuntar un archivo, también tiene la opción de hacerlo, y luego dé clic en Guardar. En la pestaña Requerimiento, podrá hacerle seguimiento a su trámite. Estos pueden filtrarse por Estado, Tipo de requerimiento y Eje temático. Para detallar el reporte del requerimiento, dé clic sobre el mismo. Si desea generar un reporte impreso, pulse sobre la opción Generar reporte. De esta manera, usted no solo podrá radicar sus solicitudes, quejas o reclamos, sino además podrá hacerle un seguimiento a los mismos hasta que su proceso haya finalizado. La Secretaría de Educación para la Cultura de Envigado busca, a través de la gestión, liderar políticas y estrategias de prestación del servicio educativo a toda la población, con criterios de equidad, eficiencia, pertinencia y calidad para la transformación de la cultura ciudadana y el logro de una ciudad educada, conformada por hombres y mujeres cultos, democráticos, emprendedores y con un alto grado de civilidad. Sistema de atención al ciudadano